Vacílate, Sabiela, brother Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Con sentimiento y amor Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dizque me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién DJ Zota, Zota DJ Te vi, me viste, al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas cita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Aunque quiera dejar de quererte No voy a poder Aunque con las dos manos te agarre Te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas No me vean llorar Sé que con el paso del tiempo Tú me vas a olvidar poquito a poco Si yo me preparo pa' un reencuentro Que sé que nunca va a pasar Me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío Que la felicidad no la compra el dinero Dime qué hago, Dios mío Que de este aburro que yo no me recupero Aunque quiera dejar de quererte No voy a poder Aunque con las dos manos te agarre Que te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis panas No me vean llorar Ayer te pusiste a llorar Cuando me dijiste Que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo Nos salimos a una cita De los dos solitos Sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta Que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer Antes que tú Y ayer yo me puse a llorar Cuando me dijiste Que ya no nos amamos Aunque quiera dejar de quererte No voy a poder Aunque con las dos manos te agarre Te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas No me vean llorar Ya, ya Le hice mil detalles Cumplí mis promesas Le importó nadita Salió por la puerta No sirvió de nada Cantarle canciones Me dejó sin besos Y sin emociones Dicen su locura Que la bronca es de ella Me aventó la luna Rechazó una estrella Que yo le bajara En la noche aquella Cuando ella fue mía Y yo fui Perdón Sigo siendo de ella Fui un principio azul Y hasta sobradito La quise lo macho La quise bonito Le hice esta canción Con los pedacitos De mi corazón Que ya no necesito Resultó muy perra Muy perra mi suerte Me dejó solito Y como ruge el león Y desde la H hasta Colombia Con payesi Repítela Rafa Fui un principio azul Y hasta sobradito La quise lo macho La quise bonito Le hice esta canción Con los pedacitos De mi corazón Que ya no necesito Resultó muy perra Muy perra mi suerte Me dejó solito Quisiera morirme En una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso A mí no tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Dime cantinero Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima Y a través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Para no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y ya se armo el pistón Que ya me siento mejor Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena Me besó Y se me olvidó Que estaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta le quiero extrañarte Que pase la botella Que hasta el fondo Voy a darle Y se me olvidó En plan que ya tenía De ir a buscar Y te ando bien a gusto Como parrogarito En este andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian No vale Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena Me besó Y se me olvidó Que estaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta le quiero extrañarte Que pase la botella Que hasta el fondo Voy a darle Y se me olvidó En plan que ya tenía De ir a buscar Y te ando bien a gusto Como parrogarito La neta en el soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme DJ Soda Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar Y trae A ti si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo a guardar En el pecho Dime según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien